Viste que te hace un gol y te... Y te... Te vende, te vende, te vende el chapú. Dile Cristiano, saca la marca y puede ser gol, ¿eh? Cristiano, ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Te vende el chapú. ¿Ves? Nosotros, nosotros, nosotros con lío, hacemos los goles y gritamos para el equipo. Viste que Ronaldo... Viste que, claro, Viste que Ronaldo te hace un gol de ataque y te dice... No le hace nadie, ¿está bien? ¡No le hace nadie, ¿está bien? ¡No le hace nadie, ¿está bien? ¡No le hace nadie! Como si nadie hubiese sentado construida.